Mañana, sábado 31 de mayo, comienza en Madrid un nuevo festival. En Madrid, concretamente, se celebran durante cuatro fines de semana consecutivos a partir del... ...vía música electrónica, chicha renovada, sonidos indígenas y afrocaribeños se darán cita en este Guacamayo Fest. Más que una banda, son una formación multinacional. El colectivo Chicha Libre inaugura el próximo sábado en la Sala Caracol de Madrid el Guacamayo Fest. Música con tambores de los Andes argentinos. Cuéntale más con proyección de documentales, encuentros sobre música y actividades paralelas de tipo académico. Música chamánica y la está transformando al electrónico. Sonidos afrodescendientes. Un jardín comienza con una semilla y una visión alimentada con la luz del sol. Música chamánica y la está transformando a la luz del sol. Música chamánica y la está transformando a la luz del sol. Música chamánica y la está transformando a la luz del sol. Música chamánica y la está transformando a la luz del sol. Música chamánica y la está transformando a la luz del sol. Música chamánica y la está transformando a la luz del sol. Música chamánica y la está transformando a la luz del sol. Música chamánica y la está transformando a la luz del sol. Música chamánica y la está transformando a la luz del sol. Música chamánica y la está transformando a la luz del sol. Música chamánica y la está transformando a la luz del sol. La música latinoamericana La música latinoamericana De repente la música de los negros de mierda Ya no es mala música de los negros de mierda Entonces es como un hilo que teje las clases sociales